Carlos tiene 54 años y padece de esquizofrenia. Es paciente en el Hospital de Día del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Su primera experiencia con esta enfermedad mental fue a los 23 años. Acostado en su cama, empezó a sentir una presión sobre su pecho. Eso lo motivó a ir al hospital. Una vez llegué a la casa y no pude dormir, sentía como una roca en el corazón. Y me levanté de inmediato y me fui corriendo hasta el hospital civil. Y ahí me entrenaron. Que tenía una enfermedad mental nada más. Pero no sabían qué era. Hasta que llegó el especialista, doctor Andrade Pérez. Y él dijo, pues este tiene esquizofrenia. Pues recuerdo que pensé que estaba serio y de repente me salté riéndome. Carlos ha estado internado en distintas ocasiones, ya que a lo largo de estos 30 años luchando contra la esquizofrenia ha presentado todas las complicaciones que se le asocian. Escuchaba voces, presentó episodios catotónicos, fuertes e intensos dolores de cabeza e ideas suicidas. Me quería ahorcar. Y también me quería intoxicarme con pastillas. En una noche las agarré. Me agarré muchas venadriles. Y con eso se me quería suicidar. ¿Por qué el intento de suicidio? ¿Qué sentías? ¿Qué te llevaba a esto? Quería escapar de este mundo y sentirme como muerto y ya descansado. Porque mi vida con esquizofrenia no me sentía bien. Me sentía con desesperación. Carlos vive con su hermana y sobrino. Pasa las mañanas en el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Y sus tardes las pasa en casa, viendo la televisión o regando plantas. Vengo al hospital el día porque ando un poco trastornado y aquí vengo para sanarme. Pues ahorita me siento a gusto. Ahorita ya no escucho nada de voces. Y el dolor, pues sí, tengo dolor en la cabeza, pero se me quita. La esquizofrenia es una realidad en Tijuana. Carlos es un ejemplo de que con medicamento, tratamiento y terapia puede controlarse y el paciente poco a poco recuperar. Para la California, Alejandro Sevilla.